Ey que pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft nos encontramos en el escondite con creepers hola hola a todos que tal chavales bueno nos vamos a disfrazar de creepers todos menos uno que va a ser el cazador y tenemos que encontrar a esa persona y matarla Bueno pues ya me voy a hacer el cazadito ala Oh verde Verde No, 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 a ver Ahora ya el próximo verde Que me toca a mi Verde Verde Ah, ah, toma, te vas comido Perro, que eres un perro No puedo, ah Malditos creepers Transformación Y empecemos, yo voy a ser Un león Venga, vale O yo voy a ser un creeper Un cazador Ah verdad, verdad, verdad Creapers Várense güeyes Yasmin Yasmin Vamos a escondernos Eh, May no mire Cuatro Cohetes Pero no los veo La rectón me tiene ¿Cómo que no? No veo nada, tío No veo nada No veo nada No veo nada No, que te dan la vuelta Noo Eh, no mires en F5 Eh, que No veo que lo ha pegado a alguien Asi en este Le pegó Le pegó Le pegó este chulo Venga, 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 caganatas Caganatas Le pegó Ay, caganatillas ahí va si esa es una son un cohete madre mía quién será el creeper eh quién será jajajajajaja nooo ahi va que que hay otro elino ay nooo que salió aquí espera espera que aquí hay otro listo que hay otro listo que corre aaaaaaah la tirada por uno no había porque ha tirado un juego artificial y se ha ido corriendo ¡Aaah! Si te vienes cago quieto, no te habrías sabido quién eres Es tío yo el del fuego, tío ¡Ah! Lo has quedado a Tina ¡Te has hecho la vendida! ¡Está vendido! ¡No ha vendido, tío! No ponedme la spawn point No sabía que tú estabas ahí, tío Entonces quedan Tina y Timba, ¿no? Sí Y a Timba yo ya lo he visto antes Hombre, Timba, ¿qué tal? Te corre mucho Ah, no, no es ¡Ay, déjame, déjame, déjame! Va a ser level truquillo Timba, ¿dónde estás? ¡Ah, te vi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me ha pegado! ¡Ah, no lo es! ¡Que me ha pegado, Timba! ¿De dónde? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Venga, yo estoy! ¡Una! ¡Dos! ¡Pero Mike! ¡Y tres! ¡Quien no se haya escondido, tiempo ha tenido! ¡Tú me miras! ¡Ja, ja, ja, ja! Es como la de Santi Slenderman Caliente, caliente Caliente, caliente Calentito, calentito Yo te voy dando ¡Eh! ¡No, no, Tina! ¡Es que me andaba muy rápido! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo te ha timado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Te veía un poquito la carita agachadita A ver... ¡La carita agachadita! ¡La carita agachadita! ¿Tú por qué has muerto? ¿Por qué he muerto? ¿Por qué he muerto? ¿Hay muerto, Troyo y Mike? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un cohete! ¡Un cohete! ¡He visto un cohete, tío! ¡Y no sé de quién es! ¡Salía a la fuente! ¡Mátelos a todos! ¡¿Dónde está?! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estaba Manu ahí! ¡Se ha liado! ¡Se ha liado! ¡¿Dónde está? ¡Se lo ha liado! ¡Le he tirado yo los cohetes a Manu! ¡Yo voy observando a los Creepers! ¡Limba, tira un cohete! ¡Tira un cohete! ¡Tira un cohete! ¡Tira un cohete! ¡A ver dónde está! ¡Se lo ha tirado ya! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Me has tirado! ¡Sí se lo ha tirado! ¡Me has tirado! ¡Tira, ha tirado! ¡Venga, va! ¡Lo tiro! ¡Eh! ¡Atras, atrás, atrás! ¡Eh! ¡Está solo, está solo! ¡Es lo que está solo! ¡No, en esta esquina, ¿no? ¡Sí, tío! ¡Este! 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 ¡No es! ¡Tina siempre me quema! ¡Perdón, perdón! ¡Madre mía! ¿Cómo está? ¡A ver, tira otro! ¡Eh! ¡Está ahí, está ahí! ¿Cuál es? ¿Dónde? ¡Yo no sé cuál es! ¡Hay muchos! ¡A ver! ¡Es uno de estos! ¡Limba tiene algo! ¡Este, este que me ha pegado por la cara! ¡Es este! ¡Es este! ¡Este! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tira, déjame! ¡Déjame! ¡Este sí! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Dónde está? ¡Cuando le pega suena... ¡Perdón! ¡Timba tira juguetitos! ¡Eh, el visto! ¡Ahora sí, ahora sí es este! ¡Este aquí! ¡Ah, no, no, no! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Va mirando para abajo! ¡Noli, verde! ¿Quién le toca? ¡A mí no! ¡A Timba, ¿no? Sí, me toca a mí ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Venga, va! ¡Me cambio de skin! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Esconderse! ¿Yo me cambio de skin? ¡Esconderse! ¡Esconderse! ¡No, no! ¡No, yo soy... Tirenka! ¡Ja, ja, ja! ¡Hable! ¡No lo sabíamos! ¡Que era Tirenka! ¡Ja, ja, ja! ¡Que ya quedas! ¡Ya, ya, ya! ¡Antonia! ¡El Kripenka! ¡El Kripenka! ¡Vale! ¡Ya tengo aquí! ¡Esto! ¡Venga! ¡Dos! ¡Que voy! ¡Aquí está uno! ¡Aquí está uno! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Pringao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Qué malo! ¡Que digas! ¡Nuna ese! ¡Dios! ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Primao! ¡Oye! ¡Ven estás! ¡Ven estás! ¡Ven estás! ¡Qué malo! ¡No me déjame! ¡No me déjame! Tampoco Pues si te ha pegado otro Otro tío, otro tío Otro tío Otro tío Otro tío Otro tío Otro tío Que me pega tío Que te pega? El Trollino Uy Un cohete Madre Uy un cohete Este que rápido anda no? Uy un cohete Que raro anda este Anda pero no matas a nadie Pero si hay un cerdo ¿Por qué hay un cerdo? No lo mata nadie tío ¿Esto que es? Lo voy a matar ¿Dónde estáis? Cagadatis Dejadle paz a los animales Te me vengo Ellos se están pegando a los creepers No me vengan Que me he quemado tío Te he tirado Me están metiendo Me están metiendo tío Que nooo Este que anda el cerdo aquí No se deja de Tío Nooo Me está metiendo Es el niño Es el niño Que me he quemado Colegas El Mike se ha infaza de cerdo No lo sabes No me vengas a pegar No me vengas a pegar No me vengas a pegar El tramposo Hacera algo tío Que no veo ¡Pero que soy yo! Que yo estoy ayudando a ti ¡He matado a alguien! ¡Pero que soy yo! ¡Que yo estoy ayudando a ti! ¡Eheh! ¡Fuego artificial! ¡Uy! ¡Que le he pegado yo con otro palo! ¡Le he pegado con otro palo! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Muere por un tantito! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡No me estás cajando! ¡Por qué! ¿A quién lo habéis matado ya o todavía no? Es el único que te ha salido, ¿sabes? ¿A quién le toca? ¿A Trollino? Habrá que darle, yo tampoco me he quedado todavía ¡A Trollino! ¡A Trollino! ¡A Trollino! ¡Trollinito! 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 ¡Venga! ¡No lo podemos haber borrado, eh! ¡Ya ves! ¡No! ¡Tú, tío! ¡Cámbiate de cerdo! ¡Que estoy cambiándome! ¡Me he puesto Vegetta sin querer! ¡Ya! 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 ¡Dos, uno! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Ya me gasté! ¡Yo tengo una Enderpearl! ¡Pico de metal! ¡No! ¡No! ¡Es que lo he conseguido! ¡No! ¡Es que lo he conseguido! ¡Un trato! ¡Hagamos un trato! ¡Un trato! ¡Un trato! ¡Un trato! ¿Qué trato? ¡Ehhh! ¡Te lo secuestro! ¡Te ayuda a encontrarlos! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡No lo sacaron! ¡No! ¡Slan de bolas! ¡ No! ¡Te salí bien! ¡No! 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 ¡Aquí me ha dado! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! El creeper mas inteligente del mundo ¡Jajajajaja! Vamos a subir al árbol El único creeper que sabe subir a los árboles Y sin brazos ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡No! 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 ¿Quién era? Espera, espera ¿De cuándo saltan los creepers? ¿De cuándo saltan? ¿De si saltan? Me ha pegado uno ¿Quién está pegado? ¿Quién está pegado? ¿Es este? ¿También está vivo? Hombre, estoy colegando Estoy colegando Pero si estoy colegando con tu skin y todo Ese, 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 ese Timba, no es una señal Oye, ¿están creativo este? Está, está ardiendo, está ardiendo el ego Este chico, este es creativo ¿Eh? ¿Qué? ¿No le podía dar? ¿Eso por qué? Yo en creativo no estoy Hay creepers creativos por aquí Timba, me ha pegado alguien Y no lo habéis notado Me ha pegado Tina ¿Ves? Agudiza el oído, aunque Timba suena cuando le pegas Ya tío, pero es que se me ha ocurrido Eh, pero no, no hagáis trampas Porque claro, porque sí Ese es tío ¡Ese es tío! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡No, no! ¡Ese es tío! ¡No! ¡Ya soy creeper! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Mira, ve como saltan los creepers tío! ¡Uno! ¡Voy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Ajá! que no deja mer Ehh Me esta ardiendo pero yo le he dado Miren a los cohetes Miren a si aquí es como tira a pohete chaval HAHAHAA Es increíble AHH Mira ese Mira ese Mira ese Este 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 Mira ese pegan otro Jajajaja ¡Que tenenos, te he endrejace! Jajajaja Yo, pues estoy peleando Mira, un creeper que vuela Así venía, así venía ¿Quieres? 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 ¡Quieres? ¿Quieres? ¡Es MACITIERA! ¡Es AQUI ESTAQUI ESTAQUI! ¡Me estaba vendiendo tio! Te he visto, te he visto ¡Mar şeyi! ¿Te viva el otroそれで? ¡Trollino, por venderme! ¡Protredo! ¡No por venderme, Trollino! Tina estaba por ahí, Tina estaba por ahí ¡Ah, no, ¿porque yo? ¡Ah, no! ¿Porque yo? Espero que os haya gustado este video Dejade en los comentarios De que querais que sea el siguiente Escondite, pues por ejemplo Yo que sé... ¡Un combi! Un zombie Que que era un creeper, que que era un creeper Asi que nada Suscribiros a todos los canales, dadle a like Favoritos y nos vemos en el siguiente video Chao, adiós Guapisimos Os quiero muchisimos Mira ¡Sero banana!